Muy preocupado, lastimosamente tengo que arrancar diciendo estas palabras, diciendo que hay mucha preocupación, la inseguridad, el problema del desempleo, el problema del hambre, y no vemos ningún plan hoy, un plan en la ciudad. Hoy, de verdad que el dolor de las familias barranqueñas, la preocupación, la preocupación latente, permanente de la inseguridad, pero no vemos un plan choque contra esa inseguridad, no vemos un plan choque contra el desempleo, no vemos un plan choque contra el hambre de la ciudad, mientras se está pensando en otras cosas.